Después de Cristo, no teníamos escrituras, solo lenguaje aburrido. En aquella época, o antes de Cristo, ya los chinos tenían civilización muy avanzada, igual que los egipcios, y nos han enseñado escritura por primera vez. Esta letra es de sus alfabetos. Sonido, A-I-U-E-O, orden de letra, A-E-I-O-U, en japonés, A-I-U-E-O, se cambia un poquito. Y nosotros, lenguaje aburrido teníamos, pronunciamos A-E-I-O-U, H-A-K-E-K-I-K-U, pero escritura no, hasta siglo III. Las letras chinas que nos ha enseñado, son estas, que pronuncia A-I-U-E-O, pero idioma chino es complicado, porque la letra, cada letra es ideograma, tiene un significado, es símbolo, que significa algo. Se lee A, pero significa tranquilidad. Se lee I, significa más que. Así van. Pero a los japoneses, al principio no importaba significado, solamente queríamos escribir, fonéticamente. Y 47 sílabas que tenemos, en idioma japonés, hemos conseguido por fin, con la letra china. Y esta situación, duró hasta siglo X. Durante 700 años, escribíamos letras chinas, pero como idioma japonés. Pero esto, recordar, muy complicado, para los agricultores, bajo nivel de educación de aquella época. Entonces, un monje budista, abrevió la forma de letras chinas, inventó letras japonesas, fonéticas. Se parece un poquito. Fonética, se llama hiragana, en japonés. Categoría de este, esta letra fonética, japonesa primera, hiragana. Todos los japoneses, desde aquella época, comenzaron a escribir los dos mezclados. Aunque inventamos letras japonesas, seguíamos escribiendo letras chinas también. Posteriormente, cuando llegaron ustedes, portugueses, No, culpa no. Gracias a ustedes, para escribir sus nombres occidentales, otro monje inventó otra fonética. Katakana se llama. Estos son, cada uno, 47. Pero la letra china, 2000, tenemos que recordar. Pero fundamentalmente, aprendemos los japoneses ahora, 2000. 47 de estas, 47 de estas, y 2000 de estas, tenemos que tener en la cabeza. Tardamos 9 años, para aprenderlo. 6 años de primaria, y 3 años de secundaria. 7 años de colonización. Y, Kioto ya han conocido bastante, antigua capital del país. Desde siglo VIII hasta siglo XIX, Kioto fue la capital. Pero antes de Kioto, hemos tenido otra capital, Nara fue, esa ciudad. Duró muy poco tiempo, solo 74 años como la capital, y después hubo traslado hacia Kioto, de la capital. Duró muy poco, Nara, y duró muchos años Kioto, porque Kioto, Feng Shui, cumplía esta ciudad. Pero Nara no cumplía. Por casualidad duró muy poco. Ahora es pequeña ciudad, 360 mil de población, Nara. Kioto más, mucho más, un millón y medio. Vive de trismo, igual que Kioto, porque no ha bombardeado tampoco en la Segunda Guerra Mundial. Conservan varios templos antiguos. Entre ellos, el más famoso es de Gran Buda, Todaiji se llama. Primero que vamos a conocer. Y otro santuario shintoísta, Kasuga. Estos dos están dentro del parque nacional de Nara. Familiarmente, parquederos venados o ciervos. Son 1200 venados silvestres. Están protegidos. Cuando se encuentran enfermos, cuando está herido, ayuntamiento viene, recoge y cura y suelta otra vez. Pero solo hace esto. No alimenta. Solamente los turistas, ustedes pueden alimentarles con la galleta para ellos. La galleta está hecha de arroz y soja, sin aditivo. Comprar la galleta en tiendas pequeñas. Ellos están esperando a ustedes, alguien compre. Cuando tenga en la mano la galleta ustedes, vienen todos por ustedes. Si no hace nada, así, mostrando, van a tener manchas de pesos de ellos. Dánmelo, 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 así vienen. Manchas de babas. Primera cosa que tienen que hacer es, nada más de pagarlo, recibirlo, esconder en el bolso o bolsillo y alejarse de tienda. Las manadas. Algunos insisten porque saben que lo tiene usted. Va siguiendo a usted. Entonces, da la vuelta. Enseñar las manos sin nada, delante de sus ojos. Una galleta es demasiado grande para la boca de ciervos. Parte en la mitad, y una a una, vamos dando. Pero ocurre una cosa graciosísima. Cuando den, ¿sí? Ponga la galleta encima de su cabeza, encima de su cabeza, donde no puede tocar, ¿sí? Todos los ciervos de Nara les saludan, así, como los japoneses, ¿ok? No, ya lo verás, no miento. El budista no miente. Y cuando salude, me lo vuelve. ¿Dale después, abajo? ¡No, ya lo llevan! ¡Pontez!" Muy rangido, ¡iple hecho! ¡Socete a mi mi madre! wenig preocupante! otra no ha mordido no hay otra dos alguien quiere otra otra hace lo que salude ay, 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 es que me está viendo que tengo todavía una en la mano ay, perdón a ver 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 hacele que salude hacele que salude ahora la mano vacía bueno cuidado atrás ah espérame, espérame espérame ah es que es aquí, aquí, aquí aquí, aquí, aquí salúdame, salúdame salúdame ay, ay, ay 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 muy cute divertido divertido y dejamos los venados para ir a conocer para ir a conocer el templo Todaiji así como Luján es para nosotros el último destino de la peregrinación este templo para los japoneses es igual estos son los guardianes del templo que tienen una altura de 8 metros y con un su cara enojada nos purifica no es una pieza entera sino que sus brazos piernas tronco etc están ensamblados este templo es el templo con la construcción de madera más grande del mundo su altura 40 metros su frente 47 de largo donde guarda el gran Buda de bronce de 16 metros de altura que luego veremos las maderas de este templo están totalmente ensambladas cuando alguna hay que cambiar se enumera y el polvo que están en ellas se guardan en otra bolsa de manera que cuando se termina el arreglo el polvo lo vuelven a depositar en el mismo lugar donde estaba originalmente trabajo japonés esta linterna de bronce que está antes de llegar a la capilla o pabellón los monjes de noche abren sus puertas para que el gran Buda salga de la capilla a caminar por los alrededores y el gran Buda de bronce como dijimos con 16 metros de altura tiene 120 kilogramos de oro y 430 toneladas de bronce ahora el guía nos va a decir quien está al lado del Buda y entre primer rango Gran Buda y segundo rango Bosatsu hay cierta diferencia como siempre segundo rango Bosatsu muchos accesorios coronas decoración las ropas pero cuando llegue a Nirvana ya no tiene deseos de poseer las cosas acuérdense como es agujero de la nariz de gran Buda diámetro más o menos mirando desde aquí acuérdense porque después les cuento una cosa que relaciona a esto y saliendo de acá y caminando unos metros hay un gran tronco donde han excavado un agujero con el mismo diámetro del orificio de la nariz del Buda para tener una noción del tamaño y es que la gente tiene que pasarlo y rocas asociados lo pasó tiempo libre pero al salir de la salida donde están saliendo los niños a la mano derecha hay una estatua de capucha roja y manta es San Pedro Budista Emma que tiene la llave de infierno pero si somos buena gente es santo de médicos curan todas las enfermedades ¿caen? ¿caen? es aquel aquel ya la suena para de infierno de infierno